La construcción de la vivienda de un hombre que la perdió en un incendio quedó como promesa. Luego que los trabajos fueron abandonados, ahora se encuentra preocupado de no tener donde cubrirse por el sol de mayo y el riesgo de granizadas y vientos. A principios del mes de abril, pues del municipio. No, no me dijeron para cuándo. Una casita así como la que está ahí, así como están, eso es todo. Nomás un cuarto de cinco metros por tres y medio por ahí. Nada más, me parece que nada más eso lo que me dijeron. Y un baño. En mayo ya no se han presentado a trabajar. Nada más, es que como faltó el material de bloc que estaba por aquí, luego enseguida a los dos días que se los llevaron, trajeron el bloc, pero ya no regresaron los trabajadores. Ya no regresaron los trabajadores. Como usted recordará, el hogar de don José de Jesús, quien vive solo, se incendió en el mes de marzo y hasta hoy ha sobrevivido con ropa y alimento que particulares le han donado. Sin embargo, no ha sido suficiente para que pueda vivir dignamente. No, pues que ya pueden mandar a los trabajadores a seguir, a terminar la casa. Ahorita en mayo es cuando hay más tropenso de tormentas y granizo y todo, y así como está uno aquí ahorita viviendo. Una vez los mismos trabajadores que andaban aquí del ayuntamiento me ayudaron a detener la lona, si no, nos la quita el aire. Eso fue a las dos de la tarde, cuando estaban ellos aquí todavía, cuando iba a caer un granizal también. Si no estuvieran están ellos, me había quitado la lona y hubiera hecho todo un trabajo.